Ven, Espíritu Santo, ven a ser morada en mí Ven, transforma mi alma, te ruego que estés aquí Quiero nacer de nuevo, que venga a mí tu fuego Ven, Espíritu Santo, ven a mí Ven, Espíritu Santo, ven a ser morada en mí Ven, transforma mi alma, te ruego que estés aquí Quiero nacer de nuevo, que venga a mí tu fuego Ven, Espíritu Santo, ven a mí Quiero nacer de nuevo, que venga a mí tu fuego Ven, Espíritu Santo, ven a mí Ven, Espíritu Santo, ven a mí Ven, Espíritu Santo, ven a mí Quiero nacer de nuevo, que venga a mí tu fuego Ven, Espíritu Santo, ven a mí Quiero nacer de nuevo, que venga a mí tu fuego Ven, Espíritu Santo, ven a mí Ven, Espíritu Santo, ven a mí tu fuego 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 Yo te invito para que esta tarde acalles tu mente, tus sentidos, que pares por un momento el bullicio que hay en ti. Deja a un lado tus preocupaciones, tus dudas, deja a un lado tu temor, deja a un lado tu falta de autoestima, deja a un lado la falta de amor propio y deja que sea el Señor. Quien te revista hoy, quien tome tu vida, quien te levante, quien te amase y te construya de nuevo, deja que sea el que tome esas intenciones desde lo más profundo de tu vida. Y deja que se mueva a Él, invítalo y dile ven Espíritu de Dios, ven Espíritu Santo, queremos nacer de nuevo, queremos ser nuevos en ti, ven Espíritu de Dios. Ven Espíritu Santo, ven a mí, ven Espíritu Santo, ven a mí. Estamos a unas cuantas horas de nuestro segundo domingo de Adviento, Adviento, tiempo de preparación, tiempo donde tú y yo esperamos con ansias, con alegría. La Navidad, la Navidad, la Natividad, el nacimiento de Jesús en nuestros corazones. Por eso te invito para que estos minutos previos a la coronilla, te abandones en Él. Que ahorita no importe nada más que su presencia. Déjate arropar por su ternura, por su amor. Deja que tu vida, que tu casa, que tu familia ahora se convierta en el pesebre. Deja que tu corazón ahora se llene de tanto fuego, que realmente Jesús quiera nacer en ti. Deja que tu familia, deje aparte hoy los conflictos y se abracen y se miren y se pidan perdón. Señor, te entregamos el mundo, el mundo en caos, en conflicto. Ven y nace, ven a nacer de nuevo hoy en el mundo. Ven a nacer de nuevo en nuestras familias. No sé, no sé si tú puedas experimentar el amor, la dulzura, la ternura, el fuego que experimento yo en este momento. No sé si tu casa ahora se llena de la paz que hay acá. Lo único que sé es que a ti Jesús, a ti Rey, te invito para que vayas a la casa de estos hijos que se unen hasta ahora en oración. Llena, 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 llena de alegría, llena de paz, llena de perdón. Señor, hoy nos acogemos a tu presencia. Y a ti Espíritu Santo te decimos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la paz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos que sintamos rectamente con el Espíritu Santo y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Ven Espíritu Santo, que venga a mí tu fuego, ven Espíritu Santo, ven a mí. Ven Espíritu Santo, ven a mí. Hermanos, bienvenidos a nuestra coronilla familiar de los sábados. Que hoy sea un día especial, que hoy sea un día de amor, de alegría, de perdón. Que hoy sintamos la presencia real de Jesucristo. Iniciemos pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mar. Y hoy con mucha fuerza hermanos, aquí en esta parroquia, en honor a nuestra madre, la madre de la Eucaristía, la madre de Jesús. Digamos, Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Ofrezco esta primer decena por los enfermos, por Miriam del Socorro, prima de Doña María Eugenia en Estados Unidos, por nuestros familiares cercanos, allegados, amigos enfermos, por todos los enfermos de cáncer, de diabetes, de migrañas, dolores musculares, de huesos. Pasa Señor, pasa sanando, pasa restaurando, pasa haciéndonos de nuevo, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. En esta segunda decena quiero orar por varias personas que me han pedido oración por una necesidad de una venta, de un negocio, de una casa. Algunas personas que tienen créditos me decían, Juan me deben el arriendo y con eso pago el crédito. Ven Señor, tú conoces las necesidades de esta familia que se ha ido armando los sábados de este ejército de oración. Pasa ahora por sus vidas, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. En esta tercera decena, santionámonos con mucha fe por los niños. Qué lindo el adviento porque es preparar el nacimiento del niño Jesús. Y hoy el mundo ha querido aplastar a nuestros niños. Las ideologías, la violencia contra ellos, las violaciones, el aborto. Recuerdo que desde niño siempre escuché hablar de los derechos del niño. Y tal vez es uno de los derechos más vulnerados ahora. Tú tienes tu hijo, Santi. Yo tengo dos niñas. ¿Cuántos hermanos allí en sus casas? ¿Tienen bebés, niños, adolescentes? Señor, te ofrecemos esta tercera decena por ellos. Señor, extermina, aplasta de este mundo las ideologías, las violaciones, los odios contra los niños, las persecuciones. Hace unos 15 días enterraban en Chinchiná a una población cercana a una niña que un hombre la había violado, la había asfixiado. Señor, que nuestras familias no tengan que pasar más por estos dolores. Protege a nuestros hijos, Señor. Envía a tus ángeles a cuidarlos. Envía a los ángeles de la guarda, a los ángeles custodios sobre ellos, Señor. Señor, apártalos de este mal mundo, Señor. Apártalos de la maldad que hay en este mundo. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Esta cuarta decena quiero ofrecerla por nuestros países. Por la santidad que nos regalarás en nuestros países, Señor. Desde ahora oramos por la santidad de nuestros países. Señor, oro por Colombia. Por nuestro presidente. Por el presidente de Venezuela, de Chile, de Ecuador, de Perú, de Nicaragua. Oro por el presidente de Brasil. Oro por el presidente de Bolivia. Oro por el presidente y los presidentes de Centroamérica. Oro por México, Estados Unidos, Canadá, Europa, África, Asia. Señor, oro por el mundo entero, por nuestros mandatarios. Haznos santos, Señor. Haznos santos, Señor. Haznos santos, Señor. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo. Nuestro Señor Jesucristo. Para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Esta última decena quiero que cada uno en el chat la ofrezca por su necesidad. Por una bendición, por una acción de gracias. Por un familiar difunto. No sé, no sé qué hay en tu corazón. Yo quiero ofrecer esta quinta y última decena por mi familia. Por mi papá, mi mamá, mis hermanos, sobrinas, tíos, por toda mi familia. Pero también por amigos muy especiales que el Señor nos ha regalado en México. Por ti Chelo, por ti Gerardo, por su familia, por el rancho, para que el Espíritu Santo les dirija, les apasione, les enamore, les dé un fuego nuevo. Por doña Gloria Cisneros y su familia. Por todos ellos que han sido parte de un momento de nuestra historia. Por doña Guadalupe, su esposo, que esta semana cumplían años de casado, sus hijos. Vamos a cantarla, Santi, ofreciéndola con mucho amor por ellos, por sus familias y por las necesidades que empiezan a salir en el chat en este momento. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados. Y los del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Bendito Señor, bendito Señor, en ti confío, en ti confío, en ti confío Señor, dile, dile Señor, en ti confío, confiamos Señor, esperamos, espero en ti, espero en ti, me deleito Señor, me deleito en tu presencia Señor, tú eres mi Señor, en ti confío, gracias Señor, gracias, confío, confío Señor, en ti confiamos. Gracias Señor, gracias, confío, bendito, alabado y glorificado seas, por todos los siglos de los siglos, amén, amén y amén. Hermanos, dos invitaciones muy especiales, hace ocho días iniciábamos con ustedes una pequeña, no sé cómo decirlo, los invitábamos a que le dieran me gusta a nuestro canal, a que se suscribieran, a que compartieran el link, pues hermanos, esta catequesis familiar, este momento de oración es necesario, nuestras familias son atacadas y si tú y yo no compartimos, no le damos me gusta a estas oraciones que pretenden cuidar, orar y pedir protección por nuestras familias, pues imagínate. Segundo, Misión Chocó, allí Sebas nos coloca la barra de la Misión Chocó, vamos a estar a mediados de diciembre, acompañando a unos niños hermosos, yo ya lo sé, ya lo creo, que así nos pondrá el Señor, una comunidad hermosa y maravillosa, de gente humilde, de gente llena de amor. Recuerda lo que dice la palabra de Dios, cuando lo hiciste con uno de mis pequeños, con el sediento, con el hambriento, con el desprotegido, con el que estaba sin ropa, sabes hermano, lo hiciste con el mismo Jesús. Por eso, colabóranos y haz parte de la Misión Chocó. Y por último, Santi, nuestro guito de guerra de los sábados. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea, sé nuestro amparo contra la maldad y las hechanzas del demonio, reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos, y tú, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno, a Satanás y a todos los espíritus malignos, que para la perdición de las almas andan vagando por el mundo. Amén. Que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, 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 Jesús.